Hola mi nombre es Grim, bienvenido a mi canal negocios con madera recuerda suscribirte aquí en mi canal para que te lleguen todos los vídeos y activa la campanita de las notificaciones al igual si quieres aprender a elaborar cualquiera de estos productos te invito aquí en la barra de comentarios abajo en los comentarios te dejo el acceso a mi escuela para que veas todos los cursos que tengo disponibles de manejo de calabra de banco de sierra manual y de joyería en resina así que manos a la obra y Gracias por ver el video. 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 Gracias.